vamos las cosas tengo derecho a salir fotografía también informar de que ustedes no me están permitiendo salir buenos días el día de hoy 17 de diciembre jueves intenté ir al municipio de Bilwi para manifestar nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos nicaragüenses que están, permítame informar las razones por las cuales ustedes no me dejan salir de casa ¿verdad? y para reunirnos con líderes comunitarios que están atendiendo la emergencia, permítame oficial no estoy haciendo absolutamente nada incorrecto estoy solamente informando permítame, permítame tengo mi derecho constitucional hemos intentado llegar por tierra lo hemos intentado ahora hacer por aire y a pesar de que planificamos el viaje permítame esto es propiedad privada esto es propiedad privada a pesar de que lo intentamos a pesar de que lo intentamos con discreción y con respeto no nos permitieron señores, señores si estoy esta es tu propiedad privada esta es propiedad privada señores esta es propiedad privada miren agradezcan que estoy estando no violento lo estoy haciendo por respeto a nuestra ciudadanía que no quiere más o sobra ingresa pues entonces intentamos ir esta es la situación que están viviendo cientos de opositores en todo Nicaragua imagínese usted señores ingresa por favor señores ingresa vamos ingresa por favor toma mi teléfono antes de que el señor me lo quite señores ingresa yo no voy a permitir que vamos a escudo hombre no señores tenés ya ya por favor la gente de la calle este es lo mejor este es lo mejor no señor permíteme terminar de informar le pido por favor hagamos las cosas bien hagamos las cosas bien me está esperando la gente de la prensa ya ya le vamos a dar esta es propiedad privada quiero dejar claro que esta es propiedad privada hagamos las cosas bien no nos permiten reunirnos con nuestra gente 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 Bueno, ustedes han visto que hemos hecho todos los intentos, todos los intentos de salir de nuestra casa, pero tampoco vamos a permitir que nos impidan expresar nuestra solidaridad entre hermanos. No vamos a permitir que nos impidan ejercer nuestro derecho constitucional y nuestro derecho universal de movilizarnos. Imagínense ustedes lo que están sufriendo los hermanos que no tienen acceso a los medios de comunicación, los hermanos que están en las zonas alejadas. Otros opositores están en una situación similar, como nuestro hermano Medardo, como nuestro hermano Juan Sebastián, como nuestro hermano Salablanca y muchos otros nicaragüenses alrededor del país. Intentamos salir de la casa donde estoy pasando la noche, estamos fuertes, pero que quede evidencia de que estamos intentando estar con ustedes. Y quiero despedirme con un mensaje de nuestros hermanos de la costa caribe. Hemos tratado de llegar por tierra, hemos tratado de llegar por aire, no lo han permitido, pero estamos trabajando con ustedes. No pierdan la esperanza en que hay una salida por Nicaragua, no pierdan esa esperanza. Y por favor, trabajemos en la plena unidad de la oposición nicaragüense contra esta dictadura. Bendiciones.